Música Música Mi mamá tenía un nidito Que baila Mi papá se lo rompió Se va Aonde él guardaba su yuca Que baila Su gris de caraco Se va Se va Se va Se va Ese nidito Ese es mamá Ay Ese nidito Ese es mamá Uva Mi papá tenía un defecto Que baila Que socase a mí me afecta Se va Mi papá tenía un defecto Que baila Que socase a mí me afecta Se va Esta me vive sacando Que baila La rula de la cubierta Se va 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 Se va, se va, se va Se va, se va Se va, mamá Se va Se va, se va Se va, se va